Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Smash Tenis. Mi nombre es César y bueno, pues continuamos con estas pláticas con gente que sabe de tenis. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a María José Portillo, mejor conocida como Majo. Todo el mundo la conoce en el medio como Majo. Y bueno, pues, ¿cómo estás Majo? Hola, no, muchísimas gracias. Agradecidamente por este espacio y muy contenta de platicar contigo por este medio, ¿no? Ya, dadas las circunstancias, esperemos ya en un futuro, pues, conocernos y tener el placer de conocernos y, pues, coincidir, ¿no? En algún momento. Ojalá, ojalá. Pronto nos veremos en vivo, por lo menos. No sé si vais a venir al Jalisco Open, pero nosotros que estamos acá en Guadalajara, pues es el que nos queda más a la mano, ¿no? El Jalisco Open. De hecho, ya hemos visto por ahí, este, junto con Renata, etcétera. Este, entonces, pues, una de esas, por acá nos, por acá nos topamos. Claro que sí. Majo, pues, platícanos. ¿Quién es María José Portillo? Bueno, María José Portillo, una chica que la verdad le apasiona el tenis, ¿no? Yo creo que una niña que tiene muchos sueños, que salió muy chica de casa, que lleva 15 años dedicándose ahora sí que en cuerpo y alma a lo que es el deporte blanco. Y, bueno, yo creo que más que nada es esa niña, ¿no? Con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo de, bueno, de quiero dedicarme a esto y tratando de mejorar cada día. Súper bien. ¿Cómo inicias en el tenis? Dices hace 15 años, o sea, tenías, tienes 20 y tantos ahorita, ¿no? 21, sí, empecé como a los 6, 7, por ahí. Realmente, mira, pues, yo no tengo familia tenística, ahora sí que fui la primera que agarró una raqueta de tenis. Mis papás, por la parte de mi familia, de mis papás, de mi padre, paterna, familia muy deportista, siempre fue muy deportista, entonces, desde muy pequeña, el deporte siempre era una, pues, algo esencial en mi crecimiento, ¿no? En todos, en mis hermanos. Tengo dos hermanos, un hermano mayor y un hermano menor, que, bueno, de hecho, también se dedica al tenis. Mi papá jugó básquet, o sea, que nada que ver con el tenis, como te comentaba. Y yo realmente comienzo por, ahora sí que, cosas de, pues, del destino, ¿no? Como de la vida. Chica muy deportista, mi pasión, te soy sincera, mi pasión era el fútbol, o sea... Ok. Pero como te comentaba, cualquier cosa que era pelota, deporte, correr, yo decía que sí. Entonces, comienzo en un curso de verano, un verano, mi papá nos metió en un curso de verano a un club, donde obviamente, pues, estaba el tenis, fútbol, natación, básquet, normal, recreacional. Y, pues, al final del curso de verano, se terminó el curso de verano, y el entrenador de tenis es como que se le acerque a mi papá, que, bueno, que me trajera clases, que podía jugar tenis, que tenía cualidades. Y mi papá, el típico papá de, bueno, este señor me quiere sacar el dinero, nada que ver, por supuesto que no. No sabía que el tenis era para empezar un deporte bastante caro. Ok, sí, claro. Entonces, le dio como muchas vueltas al profesor de tenis, pero era tanta la insistencia, ¿no? Que un día, bueno, mi papá me lo comenta, yo estaba muy chica, pero mi papá me lo comenta que el profesor de tenis se le apareció en la oficina a mi papá, y le dijo, por favor, llévame a tu hija, tiene habilidad para jugar al tenis y déjamela, ¿no? Entonces, pues, mi papá dijo, bueno, deporte, está bien, como para quitárselo de encima, fue como que, bueno, está bien, dos días a la semana, grupal. Dura tres meses y se sale, ¿no? Sí, este, la verdad que está bien ya, como que, bueno, está bien. Entonces, yo en ese entonces, pues, obviamente iba a la escuela normal, me dijeron, pues, vas a ir a tenis, yo, pues, bueno, este, pero a mí te digo, lo que me apasionaba y me encantaba era el fútbol. Entonces, yo hacía fútbol, natación y tenis, ¿no? Y fue pasando el tiempo y el profesor era como que más insistente, no, no, que, pues, la clase privada y mi papá ya era como que, esto está como extraño, ¿no? Entonces, este, llega un momento donde el profesor de tenis le dice, déjamela, por favor, necesito más tiempo con ella y mi papá así como que ya es demasiada la insistencia y le dice, bueno, yo te puedo firmar que si me la dejas, a los 10 años te la puedo hacer campeona nacional y realmente es como que mi papá también empieza a entrar esa, pues, ilusión, ¿no? Como de creerle, de decir, puede ser, no puede ser y prácticamente es como empieza mi carrera, ¿no? Llega un momento en donde yo no quería, porque a mí te digo, me gustaba el fútbol, pero ya llegó un momento en donde, bueno, tengo que decidir el tenis, el fútbol o la natación, no podía ser los tres ya, así que, nada, pues, empiezo a jugar uno que otro torneo por ahí del club y es donde me doy cuenta que me gusta el tenis porque, pues, el fútbol es un deporte de equipo, ¿no? Como que dices, hoy puedo jugar, mañana no, y en el tenis siempre juegas, no hay quien te releve, no hay quien entre por ti, entonces eso es lo que me, al final de cuentas, me enamoró y fue que realmente así comenzó la carrera. Oye, Majo, pero, o sea, tu papá, entonces, cuando dices que jugaba básquetbol es totalmente amateur, o sea, o... Jugó a lo que es nivel nacional, jugó a lo que es nivel nacional en México y, bueno, obviamente mi papá viene de una familia bastante humilde, no tenía las posibilidades de, a lo mejor, como dedicarse como tal al básquet como le hubiera gustado, ¿no?, a él y a mis tíos. Ok. Pero el deporte siempre estuvo muy presente en ellos, siempre fue como algo muy esencial para ellos, entonces, pero sí, realmente mi papá no tenía ni idea, ¿no?, o sea, empezamos ahora sí que en blanco totalmente. Claro, incluso, así como dices, debe estar así medio raro el hecho de que de repente el entrenador un día se pare en la oficina de tu papá y, oye, te estoy insistiendo, o sea, te estoy diciendo que tu hija va para algo, ¿no? Va para algo, sí. Al final de cuentas, también, qué buena visión, ¿quién era tu entrenador? Porque qué buena visión para poder detectar a una niña cuando en realidad, pues, ni siquiera seguramente sabías agarrar la raqueta, simplemente, pues, le pegabas y te vio algo, pero qué buena visión. ¿Quién era tu entrenador? Sí, se llama Enrique Ramírez. Ok. La verdad que fue, pues, quien descubrió que tenía la habilidad de jugar al tenis. La verdad que un profesor que creo que me creó muy buenas bases, ¿no? Lo básico, una buena técnica, una muy buena base que, pues, a los seis años es esencial, ¿no? Para crear un buen jugador de tenis, creo que esa base de cómo enseñar los primeros golpes, que sea todo bastante fluido, limpio, es muy importante en el tenis de hoy. Sí, e incluso que sea divertido, porque al final de cuentas eres una niña de seis años, prácticamente ahorita ya lo agarras como una carrera y tienes ya la capacidad de cargar una responsabilidad y todo eso. Ya valoras muchísimas cosas, pero cuando tienes seis años tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido. Pues, sí, fíjate que sí. Pero digo, a mí la ventaja que era que me gustaba hacer mucho deporte, de hecho, cuando me reúno con mis amigas y es como que también ayudó mucho que una de mis mejores amigas de toda la infancia iba a clases de tenis ahí mismo. Entonces era, bueno, voy con la amiga, voy con así como el cotorreo y todo. Y muchas veces les digo, por tu culpa, ahora yo me tienes mentira aquí y me abandonaste, ¿no? Y nada más le da risa. Pero sí era como, llegó un momento cuando mi papá me dice que tengo que decidir entre el fútbol y el tenis. Que estamos como en cierto dilema, porque pues yo decía, no, es que yo prefiero el fútbol, ¿no? O sea, yo también me uso el fútbol. Y era así como que no, pero sí. Y obviamente, pues, a veces mi papá llega a pelear de que mi mamá, no, es que le insistes. Y obviamente cuando ya, bueno, me decido que el tenis, pues mi papá ya lo empieza a tomar más en serio, ¿no? Ya empieza a forjar una disciplina de que tienes que ir a entrenar, ¿no? Como típica niña de 6, 7, 8 años que dices, hoy no tengo ganas y no quiero ir. Y me quiero ir con mi amiga que me invitó a una pijamada y cosas así. Y en ese aspecto yo como que le agradezco mucho a mi papá que siempre decía, no, o sea, tú tienes un compromiso. Ve y cumple con tu compromiso, ¿no? Y mismo en vacaciones era de, es que vinieron mis primos y queremos ir al cine y queremos ir al parque a jugar. Y decía, no, hija, tú tienes una reconciliada y te toca ir a entrenar, ¿no? Entonces sí de repente tenía esa lucha con mi papá de, pues, de la disciplina. Más que nada la disciplina. Y mi mamá, me acuerdo que le decía, bueno, es que quieres ver reflejado en tu hija lo que te hubiera gustado hacer a ti. Y bueno, obviamente diferencias, pero yo creo que es esencial, ¿no? Crear ese compromiso de decir, bueno, porque tampoco era una obligación. También me dijo, ya no quieres jugar, lo dejamos. Yo decía, no, es que sí quiero jugar, pero pues quiero ir con la amiga, ¿no? Y entonces me decía, bueno, entonces crea esa disciplina, crea ese compromiso de decir, si quieres jugar, hazlo bien. Y si no, mira, si tú también me decías que no quiero competir, no quiero nada, pues es válido, ¿no? Es algo que también se vale, mijo, pero quiero que decidas. Entonces sí, al principio sí era esa batalla ahí de, pues, sí quiero, pero no quiero hacer lo que conlleva hacer un deporte, ¿no? Oye, Majo, y todo este sacrificio, todo esto, porque al final de cuentas son esto, muchas veces ese es el factor que un niño termina tumbándolo del tenis, porque el tenis no es un deporte fácil, no es un deporte como tú lo acabas de decir, donde vas a un fútbol o un básquetbol, y pues estás jugando, cotorreando con tus amigos, o sea, como que es más divertido que un tenis cuando estás tú solo con tu pro y tira y tira pelotas, etcétera, ¿no? Digo, es más complicado, pero ya después de todo ese tiempo, ya después de todo ese esfuerzo, ya después de todo eso, ¿hacia dónde ves tu carrera? ¿Dónde te gustaría llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar tú en este momento? Bueno, yo creo que cualquier tenista que te diga, no quiero ser uno del mundo, te va a mentir, ¿no? Yo creo que todo mundo anhelamos en ser uno del mundo, jugar los Grand Slams, ganar un Grand Islam, ganar títulos grandes como esos. Yo obviamente apunto hacia eso, pero yo creo que también, digo, apunto ahora sí que a la luna y si caigo, sé que voy a caer en las estrellas, ¿no? O sea, obviamente un top 10, un top 50, un top 100, es la meta, ¿no? Como te digo, yo apunto, obviamente me encantaría ser uno del mundo, pero también estar entre las mejores 50 del mundo tampoco es como que nada mal. Entonces, es a lo que mi familia y yo obviamente nos esforzamos todos los días para ir tras de ese sueño, ¿no? Que, como dices, no es nada fácil, no lo llamaría sacrificio porque no estoy sacrificando, es algo que me encanta, es algo que mi equipo, mi familia y yo disfrutamos muchísimo hacer. Así que es un esfuerzo muy grande, yo creo que de todos, en todos los sentidos. Así que sí, ¿no? Es a lo que se apunta. Súper bien. En estos momentos, Majo, ¿quién conforma a tu equipo? ¿Eres tú y tu pro nada más o ya tienes todo un conjunto de personas que te apoyan? No, no, la verdad que soy muy afortunada de tener un gran equipo. Obviamente, los principales, y siempre lo voy a decir, han sido mi familia, ¿no? Mi núcleo familiar, mis padres, mis hermanos. Tengo mis tíos, tengo una tía en especial que me apoya muchísimo, muy pequeña, tanto económicamente como en todo lo que realmente necesitaba mi carrera. Y bueno, de ahí viene lo que siendo mi coach, Eduardo Médica, que ahora estamos trabajando en La Loma, en San Luis Potosí. Mi preparador físico, Benjamín, que también es parte del equipo de La Loma. Mi psicólogo, tengo mi psicólogo, Pablo Pécora, un argentino, y nutricionista. Sin duda, todo va de la mano. Ahí también se llama Paulette. La verdad que me ha dado muchos resultados y yo creo que es esencial, ¿no? Cada uno de ellos cumple con una función muy importante en aportar ese granito de arena para que los metas y los sueños se cumplan y se hagan realidad. Claro. ¿Cuáles crees que sean tus principales virtudes dentro de la cancha? Mis principales virtudes... Me consigo una jugada bastante completa. Creo que eso en una mujer es un poquito más difícil de encontrar, ¿no? Me gusta mucho lo que es el juego de la red y una de mis fuertes es el saque. Entonces, ahí siento que puedo ganar mucha ventaja. Creo que a las mujeres les cuesta un poquito más ese tiro, ¿no? En especial. Y siento que tengo un juego bastante variado. Puedo jugar diferentes estilos, atacar, defender, como te contaba. Variar, ¿no? No tengo alguna, a lo mejor, dificultad en caso de que tenga que cambiar la estrategia o algo así. Así que yo creo que esa sería una virtud, ¿no? De tener un juego diferente a como juegan normalmente las mujeres, que es un poco más rápido, ¿no? Los hombres te varían más, te fueran un poco más de slice, más alturas, aperturas, ¿no? Y las mujeres te fueran un poquito más igual al palazo siempre, casi siempre, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que sería eso. Fíjate, de hecho es muy importante lo que acabas de comentar. Este, creo que el saque es uno de los golpes a nivel profesional. Digo, tal vez a nivel profesional ya tienes todo un estándar, ¿no? Pero a nivel amateur, este, es el tiro que menos se practica. Y yo siempre les he dicho que es el más importante. Tú puedes ser malísima, tienes una derecha malísima, tienes un revés malísimo, tienes una red malísima. Pero si tienes un buen servicio, mientras no pierdas tu servicio, pues no puedes perder un partido, ¿no? O sea, y muchas veces no lo, no lo, como que no lo valoramos tanto como debería de ser lo que es el servicio, ¿no? Claro, sí. Yo creo que es, es, es muy importante porque también es el único tiro que, es el único tiro que realmente depende completamente de ti, ¿no? Me refiero en el lanzamiento de la pelota, el tiempo, ¿no? Normalmente, pues el tenis, tú no sabes cómo te va a venir la pelota. Tienes una idea, pero no sabes cómo realmente te va a venir la pelota. En el sentido de que te puede venir rápida, lenta, diferentes efectos, diferentes alturas, diferentes ángulos, ¿no? Entonces, el saque es el único golpe que tú tienes completo control. Y bueno, obviamente es como, como comienzas un punto, ¿no? Un juego, sin saque, no existe. Claro. Ya me dijiste sus virtudes, ¿qué crees que te falta trabajar todavía? Bueno, fíjate que justo esta pandemia, me senté con mi equipo, obviamente, de trabajo y decir, bueno, el aspecto mental era algo que yo quería mejorar. Venía trabajando, pero sentía que era como una debilidad, si lo quieres llamar así, que tenía que trabajar bastante. Como te comentaba, bueno, antes de empezar la entrevista, vivía 10 años en Estados Unidos. Ok. Y hace como año y medio, hice un cambio bastante drástico, ¿no? En mi carrera profesional, emocional y todo. Y me costaba mucho, ¿no? Como que, pues, creas una relación con los entrenadores que al final de cuentas, pues, es la persona que pasa 24-7. Entonces, hay que volver a crear esa confianza, esa relación y tanto que él como tú confíes en, que confíen uno en el otro para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, esta pandemia realmente me sirvió para presentarme, necesitamos trabajar en esto, necesitamos trabajar en esto, en el aspecto mental, en esto, en el aspecto físico, en esto, en el aspecto tenístico, táctico y en esto, en lo técnico, ¿no? Entonces, la verdad que este año a mí, yo tuve la fortuna de, bueno, como te comentaba mi papá, se volvió un apasionado del tenis y cuando él empieza como a construir una casa, lo primero que hace era hacer como una cancha de básquet, ¿no? Una cancha de básquet, donde él decía, bueno, me voy a jugar los fines de semana, ¿no? De decir, me voy a los fines de semana y cuando yo me meto a esto por completo, al tenis, la quitó toda y la volvió con la cancha de tenis. Entonces, te digo, es un sueño mío, pero también es un sueño de él, ¿no? Que compartimos mucho. Así que, yo tenía la fortuna de tener una cancha de tenis en mi casa, así que esta cuarentena, realmente, como te comenté, me fui muy chica y pues se quedó la cancha, pero esta cuarentena, dije, bueno, me voy a mi casa y yo tuve la fortuna de seguir entrenando. Entonces, yo realmente nunca paré, nunca, en este 2020. Entonces, mientras toda la mayoría estaba en cuarentena y jugando con la pared y todo, yo seguía entrenando básicamente normal, ¿no? Entonces, siento que gané muchos meses de trabajo. Prácticamente me la pasé todo el año en pretemporada, por así llamarlo. Así que pude trabajar mucho los aspectos que siento que me hacía falta. Súper bien, ¿eh? O sea, la verdad es que, digo, una de las preguntas continuas era, ¿quién es tu principal apoyo? Pero bueno, pues ya, evidentemente, es tu familia. Totalmente, totalmente mi familia. Mi papá yo creo que es el principal, ¿no? Es el, obviamente mi mamá y mis hermanos también, pero con mi papá comparte ese sueño, ¿no? Mi papá es el que desde chiquitita era el que me llevaba a entrenar y me iba por mí a la escuela y te tocó ir a entrenar y se iba conmigo a los torneos y hoy no quiero y hoy te toca ir y era el que ponía mano dura, ¿no? Por así decirlo. Te jalaba las orejas. Porque, sí, y mi mamá, pues obviamente le ganaba un poquito más el sentimiento de, no, pues mi hija está chiquita, déjala, hace calor, ¿no? Más, más sentimiento mamá. Ok, claro. Y tenemos, con mi papá tengo, que ahora obviamente me siento, ¿no? En un desayuno, en una comida me siento y lo platicamos, varias anécdotas que nos dan risa, ¿no? Que nos dan risa y que dices, ¿hasta dónde es el amor también de un padre, no? De decir, pues, pues vamos a hacer que el sueño sea realidad, ¿no? De buscar las alternativas. Por ejemplo, yo hoy chiquita era muy flaquita, muy, muy flaquita y me costaba mucho lo que era la alimentación. El hecho de que no comía, no comía bien, o sea, comía muy poco y obviamente, pues como vas en los torneos, es un desgaste físico muy fuerte, ¿no? Claro. O sea, el nivel que juegues, porque pues, no importa, el desgaste es, para la etapa que vivas, el desgaste es igual. Entonces, yo sufría mucho de que a veces, a lo mejor, no sé, una o dos rondas y ya no aguantaba, o sea, de las que me daba fiebre o cosas así, porque las defensas me bajaban y yo ya no podía competir, yo ya no rendía. Entonces, este, mi papá me decía, bueno, no quieres, no quieres comer. Me ponía una inyección de esas de B12 y me las inyectaba cada tercer día y yo así, pero ¿por qué? Me dijo, pues de alguna forma te tengo que hacer que estés saludable, ¿no? O sea, que si no quieres comer, bueno, pues te inyecto. Entonces, ¿vas a comer o no? Pues ¿cómo? Porque ves la típica B12 que duele un montón y es como súper espesa que, bueno, esa. Y también, por ejemplo, era, me llevó un nutriólogo una vez, me acuerdo que no se me olvida nunca, y el nutriólogo me manda esto, lo que era la albumina de huevo, así, como un suplemento, como una proteína, pero un suplemento al beneficio. Me la tenía que tomar un vaso así gigante y me decía, te la tienes que tomar. Y yo, no, esa es la cosa más espantosa que te puedas imaginar. Espeso, no me pasaba. Y ahí me veía, todos los días antes de irme a la escuela, era de, tómatelo. Y yo, no, no quiero, no quiero. Bueno, mi papá llegaba y se tomaba así de que, no me acuerdo, así, un vasito, así. Me decía, híjole, hija, está buenísimo. Y yo así de, o sea, es real lo que me está diciendo. Sabe horrible, no sé qué. Y yo, pues, ni modo, pues, me la tomo. Y ahora me sentamos y me decía, esa cosa sabía más fea y yo me la tenía que tomar. O sea, como que. ¿Con tu culpa? Sí. Y me decía, eso era para subir músculo y yo estaba engordando. Y te digo, pero era, pues, parte de, de, de querer que yo mejorara, ¿no? De, entonces también, ahora te digo, nos reímos y nos matamos de la risa. Y le digo, ¿te acuerdas cuando me dabas la albumina del huevo? Y me dijo, sí, que me decía, está buenísima. Y yo, está horrible. Y me decía, sí, está horrible. Y así. Y así. Entonces, la verdad que ahora nos divertimos un montón con ese tipo de anécdotas. Oye, pues, definitivamente, este, tenemos que ponerle un súper check a tu papá. Sí, la verdad que sí. Porque, este, evidentemente se pone todas las pilas, este, para apoyarte. Digo, la verdad es que, digo, al final de cuentas, yo creo que todos los padres hacen eso. Este, lógicamente depende de cada uno y sus niveles y todo. Pero la verdad es que suena, tu papá suena genial, ¿no? Que ande ahí correteándote y jalándote las orejas y poniéndose la camiseta. ¿Crees que eso es lo más importante? Totalmente, totalmente. Yo creo que siempre me lo ha dicho y me dijo, bueno, lo hemos hablado muchas veces y me dice, no quiero que sea ninguna presión ni nada. Pero, así como es tu sueño, es mi sueño también. Y compartimos ese sueño, ese deseo de decir, pues, queremos llegar, ¿no? Queremos llegar, queremos hacer grandes cosas y lo vamos a hacer juntos. Y obviamente me dijo, siempre me dijo, tú el día que me digas, ¿sabes qué, papá? No quiero más, no puedo más. Lo voy a aceptar y voy a decir, bueno, pero mientras, yo voy a hacer tu apoyo incondicional hasta donde quieras llegar, ¿no? Donde quieras llegar y hasta donde tú lo desees. Majo, ¿tienes alguna, platícanos cómo es, ahora sí que a los otros que somos amateur, cómo es el preparar un partido? Vamos empezando por un partido, ya después hablaremos de la temporada. ¿Cómo es tu método de preparar un partido? Hoy juegas a las, no sé, cuatro de la tarde, en cualquier torneo. Bueno, ¿cómo es tu día? ¿Cómo preparas tú tu día? Primero, viajas con tu papá y tus entrenadores. ¿Cómo es eso? Bueno, los viajes solamente dependen, ¿no? Mi papá, como te comenté, es un apasionado y él es encantado. Creo que es mi fan número uno. Es algo que disfruta mucho, ¿no? Disfruta mucho verme jugar, verme competir, verme entrenar. Oye, pero ¿lo disfruta o lo sufre? Porque hay veces que los papás están más nerviosos afuera que... Mi papá, bueno, yo creo que nervios siempre va a tener, ¿no? Pero él lo disfruta. Yo lo veo y es de los que se sienta tranquilo y me echa porras y vamos y hasta ahí. Yo creo que nervios como todo padre, ¿no? Pero yo creo que son nervios que lo disfrutan. En cambio, mi mamá es nervios, pero de las que se va y no aguanto y le duele el estómago y ya no puedo más y así, ¿no? Mi mamá me causa mucha risa porque me dice, es que te quiero ver. Me dice, pero es que me ganan los nervios. Digo, ¿pero por qué sufres? Me dice, no sé, es que te veo sufriendo a ti y yo sufro. Le digo, no, o sea, pues al final de cuentas estoy haciendo lo que me gusta y no sufro, ¿no? Y me dice, le digo, quédate porque ahorita lo vamos mejorando, lo vamos mejorando, pero mi mamá era de, por ejemplo, jugaba a los nacionales y así. Y si voy perdiendo o el partido está como medio apretado, eran los que... En primera mis papás se sientan separados, o sea, no pueden ver partidos juntos. Ok. Se sientan separados y mi mamá era de las que empezaba en una esquina y si se ponía apretado, se iba. O se iba de que al otro lado de la cancha y iba la vida que se cambiaba. Y yo decía, mi mamá. Y de repente, así apretado y se iba, no sé, hasta arriba de la cancha, ¿no? Del estadio. Y era como que ya está de arriba, ¿qué hace ahí arriba? Toda la ansiedad, ¿no? Toda la ansiedad que sentía como que necesitaba cambiar de aire. Entonces, por ejemplo, si, 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 muerte súbita y no sé, terminaba prendiendo el set, se agarraba y se veía, no, no puedo. Y se iba, se iba de partido, ¿eh? Ya. Se iba de partido y de repente regresaba e iba ganando y chin, me lo perdí. Y así, entonces como decía, es que quédate, disfrútalo. Dice, no, no puedo, no puedo. Entonces, ahorita ya es, es, es mejor, pero de repente sí es como que yo, bueno, yo la noto, ¿no? De adentro de la cancha y me da risa, no me causa miedo ni nada. Me da risa que digo, mi mamá está sufriendo más que yo, entonces. Oye, pero no sé si has platicado con, con Pato ese, ese detalle con, o con Renata. Este, también me comentó Pato la, la entrevista pasada que también los papás de, de Renata, muchas veces ni siquiera por la tele ven los partidos por lo mismo. O sea, porque es un, es un, un estrés y es un, una ansiedad tal vez de, 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 casi, casi de querer quitarte la raqueta y ponerse a jugar ella. O sea. O sea, sí, yo lo, lo creería más de, de mi mamá, pero mi papá, no, mi papá te digo, lo disfruta más, el, si, si lo pueden transmitir y lo puede ver, lo va a ver seguro. Este, mi mamá, mi mamá también lo ve, pero yo creo que es de las que prende la computadora y si está apretado, se va. O sea, eh, o si, como te digo, o si lo está viendo en vivo así, eh, es como que, un momento y así, yo le digo, mamá, quédate, le digo, el día, le digo, primero Dios, el día que esté jugando Wimbledon un ganaslam, le digo, ¿te vas a ir? Le digo, no te van a dejar salir del estadio o entrar y salir y moverte y de todos lados. Sí. No, no, me dice, le digo, entonces, tienes que prepararte para, para cuando llegue ese momento. Entonces, es, es una lucha ahí, pero a mí, a mí, la verdad, me mata de risa. Vamos a tener que mandarla a entrenar también, a entrenar el estrés. Totalmente, totalmente. Sí, Majo, y bueno, ¿viajas con tu papá? ¿Viajas a veces con tu mamá? Este, ¿quién más viaja contigo? Bueno, te digo, cuando, cuando hay la posibilidad de criar a mis papás, obviamente les encanta ir, te digo, toda mi familia a partir de ahí se volvió fanática del tenis. Ok. Mis tíos, mis primos, eh, mis, bueno, mi hermana, obviamente me apoya y todo, pero bueno, mi hermano, como te comentaba, juega tenis, también juega al tenis y de hecho está viviendo conmigo en San Luis, vivimos los dos allá. Así que está totalmente también dedicado al alto rendimiento. Normalmente podría decirte que viajo más mi entrenador y yo. Ok. Si se presenta la oportunidad de que vaya uno a mis papás, va y viajaría yo creo que más mi papá. Sí, a tu mamá hay que dejarla tranquila y nomás le pasamos el resultado. Le cuesta, le cuesta un poquito. Sí, sí. ¿Y tienes algún ritual? O sea, ¿cómo estudiar? ¿Cómo estudiar? Te digo, juegas tú a las 4 de la tarde, ¿cómo estudiar normal? Eh, bueno, levantarse, desayunar, ¿no? Si juegas a las 4 de la tarde, eh, llegar a lo mejor a entrenar algo, pelotear, soltar. Yo creo que a mí en especial es como que si es un partido tenso y así, soltar la ansiedad para mí me... Ok. Más si es en la tarde, ¿no? Si es en la tarde, yo creo que siempre la espera durante el partido es como que uno entra... Como que se pone más ansioso, ¿no? De decir, se te pasan las horas más lentas, de ahí, no sé, comer algo y ya cuando se va acercando más la hora del partido, hablo primero con mi entrenador, si la conocemos a la jugadora, si no, si la conocemos, bueno, plantear una táctica, oye, vi esto, hay que jugarle por acá, cuidado con este golpe, te hace daño de aquí, cositas solamente de tácticas. Ok. Intenta hacer esto. Y luego hablo con mi psicólogo, ya sea por llamada, una nota de voz, decirle, bueno, me siento así, tengo estas sensaciones. También me dice, bueno, acuérdate de lo que venimos trabajando, si te pasa este tipo de situaciones, acuérdate de los rituales, solamente las rutinas son esenciales en el tenis, ¿no? Es lo que como tenista te mantiene enfocado. Ok. Entonces, sí, las rutinas, acuérdate de las rutinas y mantenerte fiel a lo que te ha planteado Edu, ¿no? El entrenador. Claro. A ver, por ejemplo, en cuestión de nutrición, ¿qué desayunas, qué comes, qué cenas después del partido? ¿Después de un partido? Primero, ¿qué desayunas? ¿Qué desayuno? Bueno, pues la verdad, mira, no sé, soy más de unos huevitos, a lo mejor uno que otro para tostado. Si ya juego, por ejemplo, a mediodía, que sé que a lo mejor no voy a poder tener chance de comer antes, así como comer antes del partido, a lo mejor sí lo cargas un poquito más de los carbohidratos en el desayuno, y ya a lo mejor dices, bueno, me como algo más ligero, a lo mejor un sándwich o una barrita o un plátano antes de entrar al partido. Comida, ahora sí que pues, te digo, mi alimentación cambió mucho con la nutróloga, que llevo un añito más o menos. Ya soy más de pollo, verduras, a lo mejor un poquito de arroz, pero ya algo muy normal, muy tranquilo. Ya a lo mejor en la noche igual se vuelve a cargar un poquito de carbohidratos, pero tampoco soy de gran cosa. Yo creo que uno se adapta también dependiendo del país donde se encuentra, ¿no? Ahora sí que... De lo que va encontrando uno, ¿no? De lo que ha ido hasta Arabia, donde, y de repente lo que hay, ¿no? Lo que haya de comer y bueno, adaptarse, todo es adaptarse. Hablaste de rutinas, este... Digo, es importante comentarlo, todos los tenistas del mundo tienen millones de rutinas. Yo creo que uno de los que más evidentes son las rutinas es, por ejemplo, un nadal. Que si el calzón, que si el cabello, que si todo... Las botellas de agua. Las botellas de agua, que si no pisa la línea, que si... No sé, tiene... Podríamos nosotros mediodía diciéndolos, ¿no? Y sé que eres fan de nadal, entonces creo que te lo sabes todas. Pero, este... Ah, bueno, y lo que no sabe a veces mucho la gente cuando no sabe mucho de tenis, no entiende de que en realidad no es el calzón, no es el cabello en realidad, no es la botella. O sea, en realidad es toda una rutina que ellos tienen para... ¿Y por qué, no? Ajá, tenemos a Federer, que es fecha de que acomoda las cuerdas y le va... Antes de pegarle, da tres vueltas a la raqueta. ¿Qué tipo de rutinas tienes tú? ¿Cómo es una rutina tuya para mentalizarte en algo? La verdad, por ejemplo, yo soy... Algo, por ejemplo, cuando el bote de las pelotas, cuando voy a sacar mi garante de las pelotas, la respiración, ¿no? Si estás muy ansioso, tratar de enfocarte en la respiración. Como que... La verdad, yo trato de mantenerlo lo más simple, ¿no? Obviamente, porque una de las cosas que hago mucho es terminar el punto y me cambio la mano, la raqueta de mano, ¿no? Tenerlo en la izquierda. Y ese tipo de cosas, a lo mejor la gente... Mucha gente, obviamente, critica a Rafa, ¿no? De que el calzón y que esto, que el pelito, que acá... Le falta, o sea, limpiarse la nariz. Y yo le digo, sí, pero... Le digo, en el tenis se viven tantas emociones y hay tantos... O sea, uno realmente... La gente que no juega tenis no lo puede entender por completo, ¿no? Claro. Entonces, le digo, eso nos mantiene a nosotros enfocados. Como que nos evita pensamientos de... Me va a quebrar. Estoy en por quebrar. Estoy en punto de perder. Ya voy a ganar. Le estoy ganando a Nadal. Le estoy ganando a tal... A fulanito, ¿no? Entonces, te mantiene en lo simple. Te mantiene como en una burbuja de... Que le llaman, pues, la zona, ¿no? De concentración. O que te puedes dar cuenta de muchas cosas de... Por ejemplo, me está jugando más la derecha invertida. Tengo que tener cuidado. O la derecha de la carrera falla más. Entonces, como que te mantiene más proactivo en ese juego. Porque, a fin de cuentas, El tenis, llegas a un nivel donde el tenis... Los golpes pasan a ser un segundo plano. Y se vuelve un juego de ajedrez. Y es quien juega mejor sus fichas con lo que tiene ese día. ¿No? Hoy no me está funcionando el revés. Bueno, pues, voy a buscar la derecha invertida. Y jugar más slice. ¿No? O cosas así como que para evitar a lo mejor el revés un poquito. Y evitar errores. Entonces, se vuelve... Si uno está... Ahora sí que papaloteando, digamos, en México. ¿No? De que vas a hacer la mosca y ya te distrajiste. Uno no se logra dar cuenta de eso, ¿no? Claro. Entonces, este... Se viene... Porque al final de cuentas, el tenis se define en puntos claves. En quién juega mejor los puntos importantes. Y es realmente donde está entre el ganar y el perder en un partido. Claro. Incluso, como tú lo acabas de comentar, hay millones de factores que empiezan a influir en un partido. Pero, hace X tiempo subimos un video donde hablábamos de los tiempos del partido. De, por ejemplo, si vas a ganar, acabas de quebrarle. Espérate que pase todo el tiempo, el mayor tiempo posible. Tú sentado mientras el jugador contrario está ansioso, parado ya en la línea, queriendo sacar. O queriendo recibir, si acabas de quebrar, queriendo recibir factores como esos. Y hubo gente que incluso nos decía que eran trampas ese tipo de acciones. Yo, en la personal, considero que son, como lo acabas de comentar, parte de jugar el ajedrez donde, ¿te acuerdas que también la otra persona está igual de nerviosa? Ansioso, igual que tú. O a veces hasta más, o a veces hasta menos. Pero esa es la parte del juego del ajedrez que acabas de comentar, ¿no? El hecho de poder sacar ventaja de todo. Al final de cuentas, hay días que, como lo acabas de mencionar, tu derecha es tu mejor tiro. Y de repente no sale, y no sale, y no sale. Pues tienes que inventarte algo. Es como la forma, ¿no? De solucionar a lo que te enfrentes ese día. Yo creo que es. Muchas veces la gente piensa como que, híjole, te juega. No, estamos acostumbrados a ver a Nadal, Federer, jugar un nivel altísimo todo el tiempo. Pero yo creo que si les preguntas a cualquier tipo de tenista, que ya lleva muchos años nuevamente en esto del tenis, yo creo que los partidos que te pueda decir, este día la sentí de todos lados, no la podía tirar afuera, son contados, o sea, con la mano. O sea, de que este día, o sea, decías, es que hoy la quiero allá y la pongo allá, son contados, ¿no? Y entonces viene el factor de que hay que saber ganar jugando mal. Porque es muy fácil decir, ah, es que perdí lo que jugué mal. Sí, claro, te puedo asegurar que más del 80% de los partidos que uno juega los jugamos jugando mal, ¿no? Ya sea tenísticamente, tácticamente o físicamente. Hay días que dices, hoy me levanté adolorido, hoy me adelanté, no pude dormir, enfermo, este... Y tienes que, pues, pararte y solucionar con lo que tienes ese día, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí el tenis, que a veces, pues, no, es uno de los aprendizajes que dices, bueno, esto es lo que hoy tengo, acéptalo y resuélvelo con lo que tienes hoy. Claro. Fíjate, de hecho, ayer que estuvimos dando una pequeña investigación de, ahora dije que de ti, encontramos un post que decía, estás con la foto con Martela Zacarías, una también de las mejores tenistas de México, y comentas, perdí la cabeza, pero ganamos el título. Platícanos la historia de esa foto porque está buenísimo eso, o sea, tú sabes de antemano que no fue tu mejor día, tú sabes de antemano de que fallaste tal vez algunas cosas que ya habías trabajado y aún así ganas el título. ¿Cómo es eso? Pues, fíjate que en realidad no es tanto de ese estilo como parece porque pasó algo muy chistoso. Ok. Realmente no tiene nada que ver con algo mental. Realmente casi pierdo la cabeza. O sea, en el sentido de que estamos jugando semifinales y estamos jugando el super tiebreak y vamos ganando como 8-4 el super tiebreak y en un punto me dan un pelotazo en la 100. Ok. Así como que la otra chava de la red se cruza y yo ya no alcancé a quitarme realmente, pero de eso que le pegó sabroso, y me pegan en la 100, y yo, o sea, de lo que me acuerdo es que, o sea, Marcela hablándome así de, Majo, ¿estás bien? Y yo así como, ¿qué pasó, no? Como que me quedé toda así, mareada. Y yo así de, sí, sí, me paré así mareada, viendo así como estrellitas, media extraño. Y me dice, es que te toca sacar. Y era macho. O sea, ni para decirlo, o sea, médico, o sea, me dice, es que te toca sacar. Bueno, como pude, saqué, jugamos el punto, ganamos el partido. Y literalmente salvo el partido, aparte de la Cancún, una humedad, un calor, todo. Y lo que me acuerdo es que me desmayé, o sea, del golpe. Y cuando reaccioné, yo ya estaba como en enfermería, así como que, ¿qué pasó? Estuve un rato así como que en observación y todo. Y al otro día jugábamos la final. Entonces, yo me decía, me decía, Marcela, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, estoy bien, estoy bien. Pero yo no se me quitaba el dolor de cabeza. Súper extraño. Entonces, de repente jugábamos la final y era un punto así medio largo. Y yo me mareaba. Y yo así de, no, ¿qué me está pasando? Entonces, bueno, ya al final terminamos ganando el título. Y le dije, es que realmente casi perdí la cabeza. Pero bueno, ganamos otro título. Una lectura bastante interesante. Está buena. Yo pensé que era por el rado psicológico. No, no. Era más como que literalmente casi pierde la cabeza. Súper bien. ¿Juegas normalmente con Marcela? Vi por ahí, creo que juegas con alguien que se llama Sofía. ¿Quién es tú? ¿Cómo funciona esto de los dobles? Porque ¿cómo ranqueas a unas parejas que a veces están cambiando? Etcétera. Pues, bueno, el ranking del doble, eso sí que es dependiendo, ¿no? Dependiendo de tus resultados y todo. Y yo creo que vas buscando a alguien que complemente tu juego. Como te comentaba, yo tenía un juego más, me gusta bastante la red. Me gusta, una de las fuertes es el saque. Entonces, yo busco a alguien que a lo mejor sea un poquito a lo contrario mío, ¿no? Que a lo mejor le gusta jugar más de fondo, devuelva bien. Entonces, como que vas buscando los estilos de juego con las jugadoras. Y, bueno, yo creo que al final de cuentas, pues en el circuito nos conocemos. Así que con Sofía, pues la conozco desde hace muchísimos años. Hemos jugado, jugamos los Grand Slams Juniors juntas. Entonces, venimos desde hace mucho tiempo. Y, bueno, con Marcela hasta Cancún, donde ganamos dos títulos. Pues nos acoplamos bastante bien. Yo creo que es también ir dependiendo, ¿no? Quién va a jugar esa semana y cómo te vas acoplando con las chicas. Pero así como que una pareja estable o fija, por así decirlo, es difícil. Porque también varían de los calendarios, de todas no son iguales. Oye, Majo, tengo por aquí otro post que también me llamó mucho la atención. Ayer me clavé bastante en tu Instagram. Y dices, ¿cuándo vuelas a Miami para sorprender a Sofía? Pero te enteras de que no entramos a los dobles. Sí, no. Como te decía, a veces es complicado eso de armar los calendarios, ¿no? Entonces, yo vivía en San Antonio en ese entonces. Y, bueno, aparte de que, bueno, una relación con Sofía bastante buena. Yo le digo que me dijo, bueno, pues yo no entraba al single. Yo no entraba a la quali de un Challenger de 25.000. Me dijo, pero al doble seguro entramos. Vente a jugar, era inicio de temporada, como por enero. Y dije, bueno, pues hago el viaje. Ella obviamente es estadounidense. Me dijo, en todo caso, pues un wildcard, ¿no? Y dije, bueno, de eso a no jugar nada, pues sigo compito. Entrenamos, empiezo a competir. Llego, es la firma y no entramos. Nos quedamos una afuera. Ni wildcard, ni entramos, ni nada. Dije, bueno, unas vacaciones por Miami. Entonces, sí, realmente son cosas y que de repente, pues, sucede. Sí, súper bien. Majo, una de las cosas que no quiero que se me vayan es el hecho de, ahorita estás con un patrocinador de raquetas. Anteriormente jugabas con otra raqueta. Platícanos cómo es tu historia con respecto a las raquetas y qué tan fácil y qué tan difícil es cambiar de modelo. Pero, tal vez yo entiendo de que las raquetas tienen, no sé, fulanita marca con fulanita marca tienen raquetas similares, pero nunca lo mismo. ¿Con qué raquetas has jugado? ¿Cómo empezaste? ¿Y a dónde estás ahorita? Bueno, mi primera raqueta fue una Prince. ¿A qué? Te diría el modelo, pero ahora no me acuerdo. Una Prince. Después jugué con Head. Como de los... Yo creo que como de los... Como de los 11 hasta los 14. Ok. Y después jugué con... ¿A cuándo era la Radical? No, jugaba con la Speed al principio. Y después me cambié a Vavolat. Jugaba con la... Aero. ¿La Aero, la de Nadal? La Aero, sí, la de Nadal. Y jugué desde los, digamos, 14 hasta los... ¿Qué serán? 17. Con la Vavolat. Y ahorita, bueno, la verdad que después... Mi entrenador me dijo, no, necesitamos algo que... Un poquito más rígido, ¿no? La Vavolat, la verdad que despide muchísimo. Es un poquito más rígido para que empieces tú a generar la fuerza y no te dé la fuerza así que la raqueta, ¿no? Ok. Entonces, este... Me cambié a Head. A la Radical. Y la verdad que desde ahí me enamoré de la raqueta. La verdad que... Sigo con Head. Tengo patrocinio con Diadem. Marca, obviamente, que, pues, es nueva en el mercado prácticamente. Prácticamente. Y la verdad que, pues, obviamente, cuando me ofrecen el patrocinio y todo, pues, me ofrecen el 100% y decir, bueno, las raquetas, ropa, ¿no? Cuerda, raquetero. Y yo le dije, sí te tomo el patrocinio, pero la verdad que mis raquetas... Estoy enamorada de mis raquetas. Y mi entrenador me dijo que, pues, al final de cuentas, pues, era decisión mía, ¿no? De... Es mi arma de trabajo y con lo que al final de cuentas, pues, me sienta más cómoda. Entonces, yo la verdad que la Radical me tiene... Me había enamorado. ¿Con qué peso juegas? Juego con las 2.95. Ok. Pero les puse plomo arriba de la cabeza. De la cabeza. Buscaste un poquito más de habilidades. Más potencia. Sí. Y al final, bueno, termino pesando 3.30. Ya. ¿Mandas a personalizarlas? ¿Tú las personalizas? ¿Cómo es el trabajo en esa parte? Sí, tengo un amigo que hace... La verdad que es el que realmente me las balancea y les pone el plomo en la raqueta. Pero sí, realmente lo hago por mi cuenta. Ya, súper bien. Porque digo, si algo debe... Bueno, a las personas que nos están viendo, cuando eres un profesional, sí te hacen tus raquetas para ti, ¿no? Claro, cuando eres un profesional, en el sentido de los... A tu medida. Es una profesional. Pero me refiero cuando eres, no sé, tal vez del 100, arriba. Ajá, exactamente. Todo el mundo ve a Nadal y Federer y todo el mundo creen que todo el tenis es lo mismo, ¿no? Pero cuando estás rotando, por ejemplo, en su caso, jugadoras como tú, pues tienes que buscar tus herramientas, ¿no? O sea, tienes que tú investigar tus herramientas, tú hacer tus herramientas. Todo el mundo se deslumbra con los millones de dólares de los grandes. Pero hay un montón de gente como ustedes que están picando piedra y están buscando y están haciendo magia con muy poco a veces. Es como difícil, ¿no? Porque a veces, pues, solamente la gente, pues, ve lo que sale en la tele, ¿no? Pero muy poca gente realmente sabe lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Tanto en esfuerzo familiar, esfuerzo económico, esfuerzo del deportista, este... Todo eso como que realmente la gente no tiene ni idea, ¿no? Dice, ¿sabes? Juegas al tenis y wow, y muchas veces, por ejemplo, normalmente tengo amigos y les digo, no, pues, ando en tal lado. No, qué padre, te fuiste a viajar a, no sé, tal país. Y yo, o sea, sí, pero no. Me dice, ¿por qué no? Le dije, porque conocí el aeropuerto, el club y mi hotel. Exacto. ¿No? Entonces, no, pero ¿cómo? Si anduviste en Europa y tanto tiempo y tantas semanas, qué padre. O sea, pues, sí, o sea, sí es padrísimo porque, obviamente, digo, hay uno que otro día que sales a conocer, pero hasta ahí. Oye, no sé si te acuerdo conmigo, pero sales a conocer después del día que perdiste, ¿no? Claro, por supuesto. Y dices, si me va bien, no conocí nada. Ok, exacto. Entonces, es de semana tras semana, de, bueno, hotel, club, aeropuerto, hotel, club, aeropuerto, hotel, club, aeropuerto y se acabó. O si, o por ejemplo, si tienes un, 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 una tarde libre y uno termina, la verdad, que muerto y lo que menos quieres es salir a caminar a ver qué, ¿no? O sea, llegas, a lo mejor te vas y en un restaurante a cenar y lo que le borraste a ver por ahí y ya, ¿no? Entonces, este, pero sí. Majo, ya has jugado Wimbledon, Just Open, Roland Garros. Tratícanos cuál ha sido el torre, la victoria o incluso el partido que más te haya gustado y por qué. ¿En, en, en esos torneos? No, en cualquiera. O en general. Así que, ajá, que haya tenido algún, algún peso especial, en alguna historia especial de ese partido. Bueno, de mi carrera infantil, por así decirlo, tengo dos, dos partidos, digamos, 10 menores, 12 menores, así, nacionales. Obviamente, cuando gané mi primer nacional, este, iba, me acuerdo perfecto que iba a ser abajo, 40-0 abajo, o sea, triple match queen abajo, luego remontar y, bueno, termino ganando mi primer nacional. Entonces, creo como que siempre me quedó marcado. Después, como carrera ITF, juvenil ITF, Wimbledon, para mí fue una experiencia inolvidable y el torneo, el grado A en Brasil, haber salido con ese título en Brasil fue increíble y, bueno, pero para mí, así, el que me marcó, de los mejores momentos de mi vida, las semifinales en Wimbledon. Superbien. Majo, explícanos un poquito cómo es eso de, de, de la parte ITF cuando eres juveniles, este, en este momento ya eres una profesional, o sea, ya juegas, este, a nivel profesional. ¿Cómo, cómo es eso, cómo es esa parte? ¿Cómo nos lo explicarías? Ahora sí que para nosotros los que estamos desde acá, desde el otro lado de la tele. Eh, bueno, de lo que es el, el, el juvenil, ¿no? Eh, te va creando, pues, es un, obviamente, nivel muy competitivo, eh, muy bueno. Pero es muy diferente, es completamente diferente a lo que es el profesional. Eh, por eso a veces la transición es bastante complicada, ¿no? Del, del juvenil al, al, al profesional en el sentido de que en el profesional la gente ya juega por dinero. O sea, la gente no, no te va a regalar nada, absolutamente nada, ¿no? En el juvenil, pues, bueno, si, si pierdes no pasa nada, como que no. No, aquí la gente, pues, está jugando y compitiendo porque con esa semana se va a viajar al otro, o sea, con lo que genera esa semana se va a, a viajar a la, a la otra semana y con eso va a, a lo mejor pagar cuentas, ¿no? O sea, entonces, realmente te están peleando hasta el centavo que, que se está jugando ahí en, en ese punto, ¿no? Por así decirlo. Eh, y bueno, en el juvenil es, es más, vas por la experiencia, por estar compitiendo, eh, fogueándote con, con los jugadores. Entonces, obviamente, pues, vas detrás de, de objetivos, pero no hay esa, muchas veces que, que te das cuenta que, pues, los chicos, obviamente, al final de cuentas, adolescentes, ¿no? No, no, no existe esa hambre de decir, me voy a matar en este partido porque yo no sé si tenga para viajar la fin de semana. Claro. Entonces, es, 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 es esa, yo siento que esa es la diferencia entre un juvenil y, y un profesional. Claro. Claro. Fíjate, Majo, de hecho, alguna vez cuando estuvimos en el, en el, en el, en el Jalisco Open, estaban varios jugadores, hombres, estaban varios, varios jugadores. Estaba un americano que nunca me acuerdo, o algo así se llama, que tiene un servicio impresionante, o sea, es una, es un, es un jet, este, su servicio. Y de, y afuera de la, de la cancha estaban los otros, los otros jugadores. Entonces, casi todos ya habían pasado la, la, la parte, este, donde habían perdido y estaba el, 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 el americano, estaba jugando y al otro día jugaba, este, un, un jugador, ¿no? Y ahora sí que uno de chismoso escucha la conversación y decía uno, el, el que, ahora sí que todos los que habían perdido con el que había ganado le dicen, ¿sabes qué onda? Mañana nos vamos a León y nos vamos a ir todos en una camioneta, ya tenemos el, 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 este, la camioneta apagada y nos vamos fulano, 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 fulano. Y el que había ganado traía un problemón porque, aunque, o sea, él quería seguir jugando, pero al final no tenían que irse para León después. Entonces, le dice, le dice el jugador, ¿sabes qué? Pues mañana pierdo rápido. Y me voy, estoy en el mes y me voy con ustedes. Ajá, son historias que normalmente los, las personas no las conocen. ¿Qué tipo de historias conoces de ese tipo? Porque eso es muy importante lo que acabas de comentar. Yo, si no gano este partido, no me va a dar. No viajo, claro. No me va a dar, tal vez ni para pagar el hotel y pues me voy a quedar a limpiar pisos o qué hago, ¿no? Bueno, prácticamente, casi, casi, ¿no? Obviamente en el circuito, por lo general, vas conociendo mucha gente y mucha gente que va viajando con lo justo, ¿no? Sí. Mucha gente que obviamente dice, ¿sabes qué? No, prefiero pedir housing porque no tengo para pagar un hotel. Entonces, a mí obviamente también ha habido situaciones en las que, no, pues para ahorrarme esta semana me quedo en housing de una amiga, por decirlo, una colombiana, una amiga. Yo digo, cuando vengas a México y tengo la oportunidad, te doy housing. Entonces, es como que un, un apoyo mutuo, ¿no? Claro. O decir, ¿sabes qué? Te digo, haces amistades y, oye, ¿cuándo te vas? No, pues tal, compartimos tanto. O vas con tu entrenador, sí, compartimos gastos, me puedo unir con usted. Entonces, es, es bastante así, o no quiero ir sola, me puedo ir con usted y compartimos, ¿no? O que compartimos el cuarto, así no sale, obviamente, pues mejor a las dos o cosas así. Este, pero no, como esta historia hay muchísimas, ¿no? De, de, es que, híjole, pues no, o sea, es que tengo que tirar porque me tengo que ir a jugar la cual y mañana y me tengo que ir, ¿no? O sea, sí, así hace un montón, es muy cierto eso. Claro. Estás tú en un torneo. Este, ¿cómo preparas, cómo preparan ustedes? Yo, yo le comentaba, Pato, que era muy difícil, que a mí se me figura que es muy difícil. Ahora sí que los, los, este, happy problems, ¿no? O sea, tú llegas preparando un torneo y lógicamente cuando tú llegas a un torneo, tú más o menos calculas, incluso esta vez el cuadro, ya se arroba el cuadro, ¿sabes qué onda? Mira, la verdad, yo creo que voy a llegar al tercer día. Y de repente un happy problem, sopas, que le gano a esa. Final. Ajá, exactamente, me voy hasta final y me voy hasta el domingo, me voy hasta el fin de semana. ¿Cómo, cómo, cómo es para, para ti, primero, el planear toda la temporada? ¿Cómo sabes a dónde vas a ir yendo? No sé si hagas un plan desde el principio del año y eso lo sigas, o conforme va avanzando el año lo vas siguiendo, o lo vas formando más bien. Este, ¿y cómo, cómo haces esos, esos ajustes de repente? Pues, happy problem, ganaste. O al revés también. Yo creo que voy a llegar a la final y sopas, o sea, te vas a la primera. Primera. Vámonos, ¿no? ¿Cómo, cómo haces ese, ese movimiento? Bueno, yo creo que eso también ya entra más como en el entrenador, ¿no? Obviamente te sientas a principios de año y dices, bueno, ¿cuáles son las metas? Corto, mediano o largo plazo. ¿Cuáles son las metas para, no sé, dos meses, seis meses, final de año, ¿no? Este, más o menos ves el calendario, ¿no? Pues, este, obviamente que uno intenta, pues, utilizar lo económico que tiene y exprimirlo al máximo. Claro. No, tratar de armar torneos lo más cercano posible. Si, si ya hay un viaje, pues, de aprovechar ese, ese boleto a Europa y decir, pues, ¿sabes qué? Me voy a echar mes y medio por Europa para que, pues, valga la pena ese, ese, ese boleto, ¿no? Ya en Europa a lo mejor es más fácil viajar que, si me puedo viajar en tren, este, está una, dos horas, este, el otro país. No, por, por darte una idea. Obviamente, pues, también depende el ranking en el que tengas, ¿no? O sea, decir, bueno, este, yo creo que sí puedo entrar, este, no sé, hay que ir viendo cómo se va moviendo la lista. Si no, pues, tener varias opciones de, bueno, que no entre a este torneo. ¿Qué opciones tengo? No, pues, tengo tal, 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 ok, bueno, inscríbete a todos y vas viendo, así que, cómo se va moviendo la lista, ok, entre a este, ok, ya salte de los demás y, 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 ¿qué más? Entonces, más o menos así se va, pues, armando las giras. Normalmente se arma, bueno, con mi equipo armamos lo que es la primera parte del año, por los primeros seis meses. Esta es una idea, dependiendo, obviamente, si vas y te ganas cinco torneos seguidos, dices, bueno, espera tiempo, tenemos que modificar, porque nuestro ranking subió, comienzo subió, tirale, empezale a jugar también más altos, ¿no? Ya puedes entrar, el ranking ya dio, bla, 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 ok, se modifica el calendario. O, al contrario, te está yendo muy mal, bueno, que, este, necesitamos, no sé, ¿qué te está faltando? Jugar partidos más seguidos, necesitamos ir a, no sé, por dar una idea a Egipto, que hay un torneo cada semana, y no tienes que viajar, no tienes que salir, bueno, te vas a Egipto y te metes, a lo mejor, tres, cuatro semanas, y se agarra partidos, se agarra confianza, se agarra todo, y, bueno, ahí volvemos a armar, a ver si ya podemos salir a Europa, a lo mejor, ¿no? Este, y los happy problems, pues, ¿qué te puedo decir, no? Este, me ha pasado, porque sí me ha pasado, de que, bueno, tengo el boleto de regreso, por así decirlo, un miércoles, y, bueno, que tengo que jugar, que gané, y que tengo que, que, que jugar, yo creo que ahí, bueno, mi papá dice, bueno, ya con gusto, pago el cambio, y ya está, ¿no? Pero, sí, no, por supuesto, lo que, por ejemplo, lo que tratamos de hacer, a lo mejor a veces sale un poquito más caro, pero, es, compro el de ida y no compro el de regreso, Así te lo pongo, y, dependiendo cómo vamos, bueno, pues, ya, uno, el día anterior, lo que sea, pues, ya sabes que ya cómpralo y ya te regresas, porque a veces sale mucho más caro el cambio que comprarlo a lo mejor de un día para otro Ok, ok, ok Entonces, pues, pues, sí, es más o menos eso Supongo que es muy diferente cuando ya juegas, por ejemplo, tú has jugado en la selección mexicana Este, junto con Marcela, Renata, y se me van por ahí dos, tres nombres, ¿quién más estaba? Juliana, Chelly, Ana Sofia Claro, supongo que ella es diferente, cuando de repente ya traes una federación que te apoya, que te da así como, y bueno, también creo que no hay tantos movimientos, ¿no? Vas a tal fecha y juegas en tal lugar, ¿no? Claro, eso es más específico, como que ya está planteado la fecha Claro, ¿cómo es jugar? ¿Cómo es jugar para México? Yo sé que tú eres súper fan de México y eso me súper encanta Sí, la verdad que, bueno, a mí, yo creo que desde chiquita me puse bien en la camiseta, ¿no? Jugar para mí, tener los colores de México, la bandera de México es el orgullo más grande Es una experiencia impresionante porque, pues, obviamente, todo el año te mantienes compitiendo sola, ¿no? O sea, es para ti, básicamente y cuando te pones el México en la espalda es un país, ¿no? Está representando un país y, bueno, todas las mexicanas nos sumimos y estamos luchando por un mismo objetivo Entonces, el ambiente que se vive en Petcov es impresionante Una responsabilidad muy grande también pero la verdad que se vive y se siente muy, muy, muy buena el ambiente, ¿no? Claro Dices que entrenas con, este... Con Marcela Con Marcela ¿Ustedes como tenistas mexicanos tienen constante contacto? ¿O simplemente uno anda por cada lado y de repente, digo, se hace la convocatoria y vamos a jugar a tal lado la FedCop o lo que sea? Pero, ¿normalmente ustedes constantemente se están viendo en torneos, etcétera? Sí, bueno, yo creo que de repente sí nos encontramos, ¿no? Una que otra en otros torneos Digo, yo ahora, bueno, entreno con Marcela y hacemos, la verdad, como un muy buen equipo La comunicación yo creo que también es difícil ¿No? Pero, obviamente, pues si estamos fuera y obviamente de a lo mejor entrenar juntas o cosas así pero yo creo que también cada quien, pues pues está enfocado en sus metas y anda en su rollo, ¿no? Por así decirlo Así que, nada Creo que cada quien, pues escogió el lente no tenemos los mismos calendarios y eso es un poquito más complicado y ya cuando llega FedCop pues ya pues tratamos de ser equipo y decir, bueno, esta semana somos todas somos un equipo y estamos creo que todas queremos el mismo objetivo esta semana así que pues dar lo mejor de nosotras ¿Cómo es Majo fuera de la cancha? Ya, vamos Ahora sí que ya se acabó se acabó la parte del tenis ¿Cómo es Majo? Te aventaste en paracaídas te avientas de cascadas de no sé cuántos metros te subes a la tirolesa de no sé dónde Sí O sea La verdad que me considero una persona me encantan los deportes extremos como ya lo mencionaste Soy una la verdad que me la paso muy bien soy una persona muy familiar me encanta pasar tiempo con mi familia tanto con mis primos con mis tíos con mis papás con mis hermanos somos muy unidos por ejemplo Navidad es una familia bastante somos una familia muy grande mi papá tiene 11 hermanos mi mamá tiene 8 entonces somos un montón convivir con mis primos la verdad que es aunque somos todos de muchas edades pero como que llegó un momento una etapa donde pues todos andamos en la misma en el mismo ambiente por así llamarlo claro dicen que soy hago mucho bullying aunque la gente no me crea dicen que hago mucho bullying bullying sano bullying sano la verdad que esto lo tengo que admitir gente que a lo mejor no lo sabía dicen que hago mucho bullying soy de las que por ejemplo si alguien de mis amigos de mi familia o algo les pasa algo por decirlo una desgracia en el sentido de una caída un accidente o algo soy la persona que te lo va a recordar del resto de tu vida y se va a reír las 50 veces que lo cuente se va a reír ok entonces este en ese aspecto soy muy así dice mi familia que mi risa es muy contagiosa soy de las que se ataca de risa y llora de risa y majo ya para de reír y no puedo reír no puedo parar entonces soy soy como más más de ese estilo ¿no? a lo mejor no sé mucha gente dice como que no es que estrés ya mi hermano dice no si la conocieran fuera de la cancha ¿no? por así decirlo claro soy un personaje y te digo me encanta me encanta hacer cosas nuevas me gustan los retos soy de las que dice bueno como dijiste me tiran para caídas me quiero subir a un globo aerostático me quiero tirar al parapente este como que todo lo extremo así me fascina la adrenalina y conocer lugares ¿no? soy de las que por ejemplo vamos a un pueblito mágico por así y es que sí vamos entonces soy soy más de ese estilo ¿alguna vez has sacado algún susto haciendo no sé me aventé el paracaídas y no habría o algo por el estilo? no pues no por ejemplo me subí al ultraligero el año pasado ok y este pero no la verdad que no la verdad que soy muy muy aventada ¿no? porque hay personas así no sé si estés de acuerdo conmigo todo el mundo conocemos a alguien que avientan la pelota y le va a pegar en la cabeza y hay otros que no les pasa nada o sea hacen maravilla y media y nunca les pasa nada sí pues pues no la verdad que no o sea ¿qué te puedo decir así algo que no? no a ver te digo yo soy yo soy de las de las personas que no sé qué pasa pero la gente tiene tiene una mala suerte que justo cuando yo estoy viendo les pasa algo y me ataco de risa o sea es como que o sea si me caigo en el si no me voy a reír no me voy a aguantar gracias César por hacerme perder el punto pero qué gracioso pero exacto y es algo que me voy a acordar y cuando te vea yo creo que me va a ganar la risa ¿no? o sea por ejemplo soy de las que si se pone nerviosa bueno sí se ataca de risa ya en el partido no 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 en el partido no pero no sé una situación por ejemplo una vez mi mamá a lo mejor si ve esto le va a decir a mí no me parece una chistosa pero vamos a etiquetarlas tu mamá en este momento y este y haz de cuenta que íbamos en Estados Unidos manejando y se nos reventó una llanta y pues ya ahí de que manobró mi mamá y todo y ya pues yo y yo digo gracias no pasó nada y en eso mi mamá así tipo toda paniqueada así mal y me acuerdo mucho que volteó a verla me volteé a ver qué risa pero un ataque de risa y mi mamá así asustada como de que te ríes no le hablas gracias y yo es que así pero mal 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 y bueno o sea me dice no o sea me acuerdo que creo que me tengo una regañada ¿cómo te puedes reír de algo así que no sé qué o sea totalmente ¿no? o te digo es como que risa de nervios pero es risa te voy a contar una historia muy chistosa que mi entrenador tampoco le pareció gracioso y a mí sí hubo hubo un un momento el año pasado donde viajamos a un torneo a Dallas en primera hubo mira el año pasado no no el 2019 el 2019 porque el 20 pues no viajamos pero el 2019 hubo una etapa de junio de junio que yo regresé a México a diciembre no como por noviembre que te juro yo o sea me tenía que haber hecho una limpia porque cada cosa que te podías imaginar me ha pasado o sea perdí vuelos perdí audífonos este perdí ahora sí que haz de cuenta que tenía que viajar a un torneo y perdí el día de la firma este me multaron por no llegar a la firma obviamente o sea me doble un tobillo o sea todo lo que después me da me ha pasado y mi entrenador me decía te tienes que hacer una limpia o sea esto no puede ser iba a un torneo de cuenta un 80 mil y estaba de que me quedé una afuera y me entraba o sea todo 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 y un día viajamos a un torneo a Dallas y nos quedamos en housing y pues empezó como a llover y todo así medio feo pero pues no que estoy viviendo no todo bien y de repente este me dice una amiga oye este hay alerta de tornado y yo de quién estás hablando y me dice no que hay alerta de tornado no sé qué bueno en eso prendemos la tele y de que no que si va a caer un tornado de que en tal parte y nosotros de que no pues es que ahí estamos nos dicen los dueños de que en nuestra casa es ahí de que no bueno en ese momento se fue la luz nos metimos al baño y en ese momento que nos metimos al baño de que empezó así de que el clima es súper feo de que las ventanas y todo y mi entrenador se empezó a poner súper nervioso yo me empecé a atacar de la risa así pero de la risa mal y él me dice es que no puedo creer que te esté riendo en este momento de que nos va a pasar un tornado encima y tú te estás riendo y yo no paraba de reír o sea yo realmente no paraba de reír y este bueno la verdad que yo lo cuento ahora y me da una risa te acuerdas cuando casi nos lleva el tornado o sea me dice no es que está salada no viajo más contigo hazte una limpia que todo me pasa contigo o sea pero hubo un momento en que me pasaba todo digo al final de cuentas es una descarga por ejemplo lo que dices de tu mamá tu mamá descargó su estrés enojada asustada etcétera mientras tú descargaste tu estrés riéndote y lógicamente el choque de esos o tu entrenador tu entrenador estaba súper asustadísimo y tú tú nervioso a mí realmente me daba risa o sea es real que me va a pasar un tornado o sea ok que más o sea aparte era como que nunca caí en tornado en Dallas y era como que ese día en ese momento tornado así no no entonces era yo una tarde risa oye Majo y qué tan extremo es el conseguir tomarte fotos con los Big Three eh platícanos platícanos cómo consigues cómo consigues ahora sí porque de hecho a ver primero tú dinos quién es tu jugador favorito Rafa sin duda es el amor de mi vida no mi jugador es el amor de mi vida híjole ya se te adelantaron ¿eh? ¿cómo? sí pues ya se casó híjole no importa pero él no lo sabe no soy celosa digo perdón si te estoy diciendo algo que no sabía que no sabía que no sabía que tu corazón pero Rafa fue el día más triste estuve de luto ese día ese es tu jugador favorito pero ¿cómo le haces para conseguir y no una no dos varias ¿cómo le haces? ¿cómo es majo extrema para conseguir eso? porque normalmente uno tiene que hacer dos maravillas ¿no? sí platícanos alguna historia de eso bueno yo tuve la fortuna de obviamente de poder competir en los Grand Slums ¿no? y al poder competir o al poder ir a los Grand Slums como jugador ¿no? no como espectador pues es donde yo cuando fui por primera vez a los Grand Slums es donde yo realmente dije esto es lo que quiero en mi vida o sea yo quiero venir aquí y jugar este tipo de torneos ¿no? dedicarme a esto es como cuando vas a jugador el hecho de que te traten como un profesional que tengas tu locker que tengas comer con estar comiendo y enfrente te está comiendo Rafa y del otro lado te está comiendo del potro y del otro lado te está comiendo Serena Williams y todo así como que como juvenil como adolescente es lo máximo ¿no? el partido la experiencia como tal tener jueces de línea tener challenge tener atajadores ¿no? que te pasen la toalla es todo el torneo que lleva es increíble entonces el hecho de poder convivir ¿no? ellos también te ven bueno pues pues si está aquí es porque es parte del torneo entonces obviamente hay ahí hay restricciones ¿no? porque pues estás en una zona donde es jugador es del descanso de donde pues se desprenden un poco de la gente ¿no? se enfoca en el torneo y todo y no puedes pedir fotos obviamente pero bueno uno siempre de repente no está entrenando Rafa bueno este lo va a esperar a que termine y es donde le pides la foto y como obviamente pues aprovechas así que el privilegio de que pues tienes el gafete y que puedes entrar y estás y la gente pues no lo puede hacer ¿no? entonces este pues es ahí donde uno aprovecha de que Feder y Djokovic y Rafa de que de repente este te los encuentres por ahí digo porque también a veces es el atrevimiento no sé si estás de acuerdo conmigo si está sentado en el mismo comedor pero Rafa está a tres mesas sí claro con su equipo y no quieres molestarlo ¿no? es correcto e incluso también ellos pues como lo acabas de decir cuando van a la a la prensa pues atiende a la prensa cuando van con los fans pues fírmales y aguántate un rato y haces un cansado y todo pero cuando estoy comiendo pues lo último que llegue alguien y me pide una foto por ejemplo de hecho poca gente sabe eso pero obviamente pues las fotos están prohibidas adentro o sea de que tú llegues y te le acerques de que oye me puedes tomar una foto como que sí te pueden llegar a decir como que oye aguanta ¿no? como que como te digo es zona de desconectar descansar de comer de relajación que pues también y tú como jugador también como que lo entiendes ¿no? como que dices no se está comiendo no voy a ir a pararme y decirle oye me regalas una foto entonces este ya lo agarras te digo ya a lo mejor lo agarras saliendo del gimnasio a lo mejor como que ya algo así rápido y bueno la foto ¿no? o saliendo de de entrenar que bueno te vas a ir a entrenar cosas así y ya o sea realmente es por ejemplo me acuerdo una vez la primera vez que me tomé una foto con Rafa que obviamente decía yo conocer a Rafa era ¿no? me acuerdo que fue en el US Open y había terminado siempre lo ponen a jugar de noche ¿no? entonces había terminado no sé dos o una y que en lo que hace conferencia de prensa y que esto y que se baña y que masaje y todo salen dos o tres horas después de que terminó el partido ahí me tenías esperando las tres horas afuera de que por aquí tiene que salir y por aquí porque mañana me voy y no voy a ver a Rafa entonces ahí me tienes esperando y ya obviamente pues ya aparte fue súper difícil esa foto porque ese día había perdido creo que en el quinto set y es como que híjole no lo quiero molestar pero es que es mi oportunidad de Rafa ¿no? sí claro desde mi foto con Rafa y entonces pero ya es como que pues ya es es ahora nunca y Rafa este perdón que te moleste ¿no? pero que se me puede dar una foto y siempre yo creo que los los tres son tipazos y claro que sí claro que sí la foto y bueno la mejor de la suerte incluso él eso habla súper bien de él ¿no? o sea pierdes estás cansado vienes frustrado me quiero a mi casa claro lo último que quiero es este tomarme una foto ya atendía la prensa ya me hicieron un montón de preguntas que incómodas incómodas clásico de que ¿por qué perdiste? ¿por qué perdiste? claro ¿qué te pasó hoy? ajá ¿por qué no viste el partido? ¿qué? o sea pero bueno son preguntas básicas y sale y de repente te encuentra a ti y tú dirás algo que creo que es muy importante es el hecho de que tal vez el hecho de atreverse a aventarse de un avión el hecho de atreverse a aventarse de una de una X cosa de todo lo que te gusta también es el atreverse a sacarse la foto porque la mayoría de las personas no lo harían no lo harían sabiendo hasta tú mismo me acabas de decir acaba de perder viene cansado son las 3 de la mañana viene me va a decir que no claro por miedo de que me diga que no y te lleves esa desilusión de nada mal por decirlo en la cual por ejemplo yo como jugador a veces escucho comentarios de que no que Rafa es bien sangrón por así decirlo y es que me negó una foto o que Federer me dijo que no porque iba a entrenar o Djokovic súper sangrón y le hablé y me volvió a ver pero uno como jugador lo entiende como que dices híjole yo sé que es parte de él porque pues es parte de él al final de cuentas esto llega un momento en el que decidimos que esto no va a ser que esto ya es nuestro trabajo ya es nuestro trabajo ya no es un deporte solamente y y decir que ellos te digan o sea sí pero dame chance o sea tengo que ir a entrenar este ahorita regreso y te doy la foto y como que a veces la gente como que se siente como que dice ay no me di la foto como que es agrón si solo voy a entrenar sí pero o sea tú vienes a ver tú vienes a ver el torneo ellos vienen aquí a competir y a jugar y hay muchas cosas de por medio por los cuales ellos están compitiendo no solo es el obviamente es el título y todo pero hay muchas cosas de por medio que la gente no sabe que dices es el sí aguántame deja terminar de entrenar y ya porque a veces como gente súper insistente de que oye la foto y Rafa aquí y todo eso entonces sí es como que aguanta aguántame oye Majo y que se siente estar del otro lado porque sí digo todo mundo queremos la foto con el Big Tree pero tú vas a un abierto de Acapulco y eres parte de las más buscadas por ejemplo o vas a competir en un Fed Cup y eres de las personas más buscadas al final de cuentas estoy hablando con una de las mejores tenistas de México ¿qué se siente estar del otro lado? pues la verdad yo en lo general es algo que que disfruto mucho yo siempre lo he hablado con mis papás y dices bueno el día que llegue al top a mí me va a ser muy difícil pues negarle una foto o una entrevista o algo a alguien ¿por qué? porque yo también estuve del otro lado yo también decía es sentir esa emoción de viene Rafa viene Roger ¿no? o viene y a lo mejor dices a lo mejor las generaciones ¿no? los mexicanos los niños chiquitos que decían bueno viene Majo ¿no? y yo decía claro que sí con mucho gusto y échale ganas y quiero verte aquí algún día y cosas así porque yo también fui niña yo también por ejemplo yo también era obviamente todas las de Fed Cup soy la más chica me parece entonces yo veía yo jugaba nacionales cuando Marcela ya jugaba ya jugaba futuros ya jugaba entonces yo quiero la jugada con Marcela ¿no? o cosas así ¿y si la tienes? la tendría que buscar pero yo creo que seguro que la tengo ¿y alguna vez has platicado de eso por ejemplo con Marcela? sí, claro de repente le digo no, pues yo me acuerdo de que porque Marcela tiene una hermana menor que de hecho se llama Majo también ok y Majo y yo jugábamos o sea somos de la generación entonces yo jugaba con su hermana y Marcela pues ya era Marcela entonces ya era Marcela y me acuerdo mucho de que hacían un Challenger en San Luis bueno se decía haciendo el de hombres pero era la misma vez que el nacional de San Luis el grado 1 entonces me acuerdo que hubo una vez de hecho que hizo una exhibición con Carolina Betancourt y Marcela y me acuerdo mucho de que bueno yo era de que yo quiero mi foto con Marcela yo quiero mi foto con Marcela y al final me tomó la foto le dije oye ¿me puedes dar una foto? y así me dijo sí, claro que sí que no sé qué entonces de repente oye ¿te acuerdas de esa foto? y me dijo sí me acuerdo nos conocíamos porque yo jugaba mucho con su hermana entonces pero sí no la verdad que es algo que yo en la general pues disfruto mucho y obviamente pues en el US Open de repente en los grandes slums pues si no se te acercan en la que púlco y bueno la verdad que para mí es una una sensación muy padre muy bien lo disfruto mucho Majo me quedan un montón de preguntas o un montón de temas de lo que había planeado hablar contigo pero hay dos dos temas que no quiero que se me vayan y nos vas a tener que regalar ya te estoy comprometiendo en vivo nos vas a tener que regalar otra entrevista para aventarnos claro que sí muchas gracias una ¿cómo ves tú el rollo de los patrocinios? el otro día ya hablaba con este Pato Sarasúa en el sentido de que de repente no entiendo por qué no sé si tú tú tengas ahí el por qué pero por qué no yo puedo ir con fulanita empresa o sea yo como jugador puedo ir con fulanita empresa y decirle ¿qué onda? patrocíname échame la mano es caro el tenis necesito materiales necesito pelotas millones en pelotas necesito ya ahorita traes a Diadem pero viáticos necesitas viáticos necesitas plá 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 ayúdame con mi entrenador ayúdame con mi nutriólogo ayúdame con un montón de cosas claro y por qué no yo siento que de repente no les dan armas a ustedes para poder para poder hacer algo seguir diciendo ¿no? ajá y no y seguir y ser algo equitativo ¿a qué me refiero? por ejemplo tú vas con X marca no sé Mercedes por ejemplo Mercedes México por ejemplo que se te ocurriera ¿por qué? porque al final de cuentas es un buen target tú eres una persona que estás en un buen nivel social bla 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 puede ser un buen un buen un buen target por ejemplo Mercedes pero luego Mercedes voltea y te dice ok va yo te patrocino con tanto yo te puedo dar X yo te puedo dar este apoyo etcétera pero tú que me das y yo de repente siento que los reglamentos supongo los reglamentos de WTA y TF o lo que sea no te dejan que traer el logotipo yo le decía Pato ¿por qué no? lógicamente no queremos llegar a eso pero ¿por qué no puedo yo llegar así como las playeras de fútbol y ponerle aquí Mercedes para qué para que cuando me tomen la foto de mi campeonato pues salga la marca cuando yo vaya a Acapulco pues se vea la marca o sea es un o sea yo como marca te doy de mi de mi de mi presupuesto de publicidad y de todo lo que quieras tú Majo me das el hecho de que sea mi marca con el campeonato fulano de tal yo veo a Majo con su campeón y aquí veo mi marca ¿no? ¿tú sabes por qué no se puede hacer eso? pues yo creo que yo creo que porque también hay muchos patrocinadores en torneos ¿no? diferentes patrocinadores y yo creo que también pues el tenis es como muy elitista por así llamarlo siento yo si te das cuenta por ejemplo Rafa pues es el loguito de Nike y ya y el del del toro ¿no? Ray Federer pues la RF y la marca ¿no? entonces este es como siento que el tenis es muy por algo le llaman el deporte blanco este como que no sé no sé cómo explicarlo pero sí es muy complicado o sea por ejemplo los logos si te llegas a tener logos porque obviamente hay jugadores que juegan con logos tienen que ser de cierta medida este tienes que tener o sea tienes que no puedes tener no es como que digas bueno me lleno el brazo ¿no? de logos solo hay cierto hay un reglamento con cierto número que puedes llevar tanto en la gorra como en la manga este todo ese tipo de cosas yo la verdad no sabría decirte el por qué no te puedes poner la marca así como tal ¿no? pero eso de los de los patrocinios la verdad que es un tema difícil ¿no? o sea tanto como buscarlos más que nada en México ¿no? creo que es un país futbolero primero ¿no? este como dices se hace sonar muy poco lo que es el tenis y y pues sí yo creo que también es difícil como que dices ok que una marca venga y te diga sabes que yo te apoyo y tú dices ok pero a ver tú me estás entiendo que como puedo despegar en seis meses un año como puedo despegar en cinco o sea como que no es algo como que sabes que que sea en tantos años te voy a devolver lo que invertiste o más claro entonces obviamente pues a las marcas también les cuesta yo siento que bueno es una inversión y no sabes como puede llegar o como no puede llegar claro por ejemplo está está el caso de de este de Tecnifiber con Sverev con Medvedev perdón si te si remontas un poquito Medvedev digo lógicamente pues debe de haber jugado este a buen nivel pero en realidad pues no era no era el jugador que todo el mundo viniera el uno no era Dimitrov por ejemplo que ahí va a ser el nuevo número uno o no era no era este no era un Rafa ganando a los 16 años por ejemplo y de repente ahorita la marca Tecnifiber apostó por ese jugador y al final del día ahorita es una es el el maestro del 2020 no este pero lógicamente yo entiendo de que las marcas deben de entender de que es un de que es un es un un riesgo es un riesgo al final de cuentas cuando tú lanzas cualquier tipo de publicidad es un riesgo cualquier anuncio yo sí siento que les a ustedes no los no les dan herramientas pues para 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 estar el otro lado perdón que se interrumpa por ejemplo a nosotros como como marca Smash lógicamente no estamos a nivel de un Mercedes y de todo ese tipo de cosas esperemos que algún día nos dé para para poder patrocinarnos encantaría patrocinar a todos los chavos que se nos que nos contactan pero seguido tenemos correos seguido tenemos este mensajes y todo de de chavitos que oye soy el número eh número uno de San Luis Potosí se me ocurrió este como ves apóyame patrocíname y es una raqueta es una maleta son dos raquetas una maleta y una de rollos pero bueno te suena esto nosotros como como empresa si volteamos y decimos bueno pero pero que hay para acá no o sea claro con todo gusto te ayuda ponte el logo ponte el logo hazme un patrocinio ponte el logo la foto está entrenando saca la foto y etiqueta como que si claro si claro ahí es el punto yo no sé si estés de acuerdo conmigo yo siento como que les quitan las herramientas yo entiendo de que hay un reglamento yo no espero de que lleguemos a la exageración de una playera de fútbol donde ya no sabes ni qué ves o sea ya no sabes ni qué equipo es sabes también por qué porque si te das cuenta es o sea como que son muy pocas semanas al año que se transmite el tenis en la tele ok bien entonces por ejemplo pues la gente lo único que vemos son los Grand Slam los Masters 1000 uno que otro torneo 250 uno que otro 500 por ahí y obviamente pues donde las marcas más venden pues es en la tele donde tú lo ves y estás en todo el mundo y prendes y sale en la tele y dices ay no porque ay mira qué bonita playera me gustó qué marca es y es donde empieza a llamar la atención entonces siento que también va más por ahí que pues el tenis de cierta forma no es como que todo el año se está remitiendo el tenis pues tal vez tal vez digo no sé no sé la verdad es que a mí sí me llama mucho la atención espero algún día llegar con alguien que me diga cuál es la razón la razón ajá porque yo sí siento que de repente como insisto los dejan sin herramientas a ustedes o sea no es una muy buena palanca sabes qué onda mira yo voy a jugar por ejemplo la siguiente semana voy a jugar el Acapulco y perdón pero va a ser el evento más visto por toda la gente que le gusta el tenis y hasta por los que no les gusta el tenis que lo más van a frejear van a ver tu marca y lo van a ver por ejemplo ustedes que son mexicanos les dan buenos que les dan un buen buen horario antes de nadal juegas tú por ejemplo claro aquí está tu marca aquí está tu marca y tú la puedes ver y lógicamente eso te puede ayudar puedes entender claro sí segunda pregunta que no quiero que se me vaya ya para terminar qué sientes tú que le hace falta al tenis mexicano en general para poder volver a tener no te tocó a ti ni a mí me tocó pero un Lavalle un Araña Herrera un este un Lozano que eran jugadores que jugaban los mejores torneos todos los días y hasta pues no sé se nos hacía normal pues Argentina lo tiene Brasil lo tiene este o sea Estados Unidos ni se diga fíjate incluso Estados Unidos si te fijas tenía tenía alzamparas tenía Agas y tenía muchos tuvo un bajón tuvo un bajón de jugadores donde prácticamente quedó Isner nada más ahí así que con el estandarte bien puesto pero ya empiezan a salir un montón de jugadores más o sea tanto en hombres como en chile ¿tú qué sientes que le hace falta al tenis mexicano para tener 40 tú o sea que estén ahí suena muy muy que también creo que es un factor muy importante tú no sé qué ranking tengas exactamente ahorita ¿sabes qué ranking tienes en WTA? Debo andar como 680 por ahí ajá y la gente cree que es poco o sea de repente como todo el mundo cree todo el mundo voltea a ver al top 10 si no es Serena Williams no juegas pero al final si no estás entre los mejores 10 del mundo no sabes pero qué crees qué crees que le hace falta al tenis mexicano para poder llegar a a tener te digo 40 40 personas como tú yo creo que los últimos años digo hablo voy a hablar así que por las mujeres ok este se viene haciendo un grupo muy bueno obviamente tenemos el ejemplo de Renata creo que es un ejemplo y que bueno ahorita le está yendo fabuloso y yo creo que se vienen haciendo las cosas bien o sea venimos mucha gente con muchas ganas de decir queremos romper esa barrera que se ha creado por muchos años en México yo creo que como tú dices a lo mejor si falta el apoyo como de patrocinio como dices que el tenis sea más que llegue a más gente o sea que diga bueno a ver no todo es fútbol siento que va también por ahí para que gente diga sabes que pues mira este tenista la quiero apoyar y eso obviamente pues a uno ayuda poder viajar poder poner torneos entonces porque entrenadores tenemos instalaciones tenemos o sea la loma es una de las mejores instalaciones talentos tenemos entonces yo siento que va más va más por allá o sea una también sería más torneos en México sin duda yo creo que sería algo muy esencial ¿por qué? porque normalmente nosotros tenemos que salir a buscarlos y que incluye eso margatos este si a lo mejor por ejemplo ahora cuando estuvo los futuros en Cancún era fabuloso espero lo sigan haciendo ¿no? de poder sabes que me voy a meter dos meses en Cancún que me queda Cancún ahí y me voy a jugar todos los futuros y tratar de salir de jugar los puntos y jugar partidos y bueno estoy en México ¿no? no es lo mismo que irte a a gastarte eso en Turquía Egipto que te queda del otro lado del mundo o Europa ¿no? entonces yo creo que si hubiera más torneos ayudaría obviamente creo que muchísimo también a que uno la gente se anime a jugar y dos a que los que ya estamos dedicados a esto nos ayuden también a a eso ¿no? a seguir compitiendo y y que pues también México sea diga no pues es que en México también hay un buen nivel y se llama respetado súper bien yo la verdad es que antes yo era muy seguidor del fútbol también se lo comenté a Pato este antes yo era muy seguidor del fútbol pero la verdad es que me di cuenta de que nunca hemos ganado nada le invierten millones y millones y millones en publicidad en dinero y nunca ganamos absolutamente nada no entiendo por qué seguimos invirtiendo en fútbol ¿no? digo entiendo que hay millones de seguidores claro pero los que están haciendo las cosas bien no tienen los beneficios no tienen los apoyos pero los que pierden al famoso quinto partido que hay jugadores que que están haciendo no sé si también platicaba con Pato el hecho de los frontenistas no sé si si por ahí viste sí sí claro tenemos los mejores frontenistas del mundo y no una vez no dos veces varias veces han ganado campeonatos mundiales de primer nivel y nadie los pela nadie los nadie los por ejemplo ahora en San Luis tenemos a entreno ahí en la Loma también tenemos a Paola Longoria y bueno tenemos a lo mejor fútbol ahí que dices uno del mundo durante 10 años seguidos y es como que ay Paola ya está ahí ¿no? yo creo que si vas a muy poca gente te vas a ver quién es realmente Paola Longoria eso también se me hace bien injusto eso se me hace bien injusto lógicamente entiendo de que ella por ejemplo por ejemplo si tú llegas al primer al número uno del mundo pues es una carrera contra ti ¿no? es algo muy propio y así lo ven ese tipo de jugadores pero pues no sé yo le decía Pato a mí me gustaría ver en Televisa el programa que sale a las 11 de la noche los domingos titular fulanita jugadora Renata Sarazúa jugó este Rolanda Ross y llegó a creo que cuarta ronda o sea es una noticia muchísimo más importante de que si ficharon al 3.500 millones que va a ser campeón al Tigres ajá ajá exacto Majo totalmente me quedan un montón de preguntas si te voy a comprometer con otra con otra mañana ya empiezas tu pretemporada este te deseamos lo mejor te vamos a estar siguiendo este de antemano te agradecemos te agradecemos tu tiempo este te agradecemos tu sencillez este para nosotros es muy importante este tipo de pláticas y bueno dinos donde podemos donde te pueden localizar cuáles son tus redes sociales toda esa parte como te puedes donde te puede contactar Mercedes Benz para patrocinarte todo el año o sea ojalá te escuche ojalá te escuche ojalá nos escuchen este no primero pues agradecerte por la invitación la verdad que un tiempo para que la gente también conozca el otro lado del tenis y no nada más lo que ven en la tele exacto claro que sí con mucho gusto me encantaría seguir con esta plática y bueno mis redes me hago portillo en Instagram y me hago portillo por Facebook ahí siempre trato de mantenerme en contacto de bueno de poner donde voy a jugar como vamos viendo y todo así que ahí ven si me bebo ahí por por uno de esos dos con mucho gusto ¿tienes problema porque sea BMW? no tampoco ninguno cualquiera cualquiera de lo que sea de ropa de lo que sea de no sé hasta para para la comida pues no te imaginas te platico algo súper rápido no te imaginas a partir de que nosotros empezamos a hacer videos no te imaginas la cantidad de gente que ve y te empiezas a dar cuenta porque te empiezan a llegar mensajes de gente que tú ni sabías o sea claro empiezas a contactar niveles más altos y de veras ojalá ojalá y de veras yo insistiré a todos se los voy a preguntar el que alguien me diga por qué no les dan herramientas a ustedes para poder jalar patrocinios porque patrocinios debe de haber millones de dólares literal pero que les den herramientas a ustedes para poder para poder jalarlo sí esperemos que sí bueno cualquier cosa lo que sea es obviamente súper súper bien recibido listo Majo pues muchísimas gracias por tu tiempo estamos en el momento y si quieres no me cuides dejo de grabar pero sigo un poquito contigo perfecto muchas gracias 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 gracias